La situación conflictiva tiene sus fundamentos en el sentido que efectivamente lo que se está ofreciendo es muy poco en relación con lo que pedimos. Hay un gran reconocimiento que lo que hace la universidad con el dinero que le dan es muy productivo porque lo gastamos bien, la experiencia más fácil de explicar es la del interior, pero podríamos dar muchas otras. Y parecería que se considera que como usamos bien poco dinero, usaríamos mal mucho dinero. Y nosotros queremos usar bien mucho dinero. Y por tanto esperemos que esta serie de planteos que hacemos la autoridad debidamente en los organismos estatales y los funcionarios, estudiantes, etc. por otros procedimientos tengan algún impacto en que recibamos más dinero.